san evaristo fue el quinto papa de la iglesia católica fue quien acuñó el término de santa la iglesia católica su biografía a continuación se presume que su nacimiento fue en el año 62 después de cristo y su papado fue para algunos del año 99 al 108 aunque algunos dicen que fue entre 96 al 108 pero la verdad y según la muerte del papa anterior clemente primero quien murió en el año 97 la versión correcta debe ser del 99 al 108 y es el papa que clausura el primer siglo de la era cristiana se dice que no se ha podido comprobar si era griego o judío fue el papa que asignó los títulos a los presbíteros de la iglesia de roma recibió tres ceremonias de ordenación 17 sacerdotes dos diáconos y 15 obispos instituyó un grupo de tres diáconos que debía velar por el mismo papa y su predicación condenó la herejía de los dosetas entre los decretales pseudo isidoreanas se encuentran cuatro cartas supuestamente escritas por el papa evaristo su muerte es un misterio se dice que fue mártir pero no se tiene la certeza según el liber pontificalis fue enterrado en la colina vaticana cerca de la tumba de san pedro su festividad se celebra el 26 de octubre gracias y hasta la próxima